Hola, buenas a todos. Este es otro video promocional de Grupo Médico Tepeyac. En este video vamos a ver cómo se ve el sexo de tu bebé en 4D. Y bueno, esta es nuestra primera imagen y aquí lo que podemos ver es la entrepierna de un bebé en donde podemos observar una flecha que nos señala los labios mayores de la vagina. Si puedes ver, es muy sencillo verlo, ¿no? Está bien definido lo que es la vagina, por lo tanto, pues es una niña. Ok, aquí tenemos otra imagen. Esta vez, pues podemos ver ahí lo que son los gestículos y el multículo del lado izquierdo que corresponde al pene, por lo tanto, pues es un niño. Ok, en esta otra imagen, pues vemos también como la primera, los labios mayores de la vagina en este caso se observan edematizados. Muchas veces, cuando los labios mayores de la vagina están edematizados, llegan a ser confundidos con testículos. Pero en este caso, evidentemente, pues se trata de una niña. Y bueno, aquí tenemos otra imagen más. Aquí lo que podemos observar, pues es un escroto prominente y en la parte de arriba un multículo que corresponde a la cabeza del pene. En realidad, esta imagen es muy fácil de verla. Yo creo que no se necesita mucho para darse cuenta que evidentemente es un niño, ¿no? La imagen habla por sí misma. Esta es una imagen más. Aquí no es tan fácil distinguirlo, ya que la imagen está volteada. Es un poco más difícil de ver, pero evidentemente logramos ver ahí dentro de la pierna que hay una vagina, por lo tanto, es una niña. Estas dos imágenes es un mismo paciente. Aquí lo que podemos observar es la presencia de un escroto, ¿no? Estamos ahí viendo la entrepierna y vemos el escroto y el pene. Incluso gracias a la imagen, a la reconstrucción, somos capaces de ver los pliegues transversos del escroto y evidentemente un pene. Entonces, al ver estas imágenes, podemos deducir que se trata de un niño, de un varón, de un producto masculino. Y ya para finalizar nuestra última imagen, en donde estamos viendo nuevamente la entrepierna del bebé y un marcador ahí que nos señala la cabeza del pene, lo que nos dice que evidentemente es un varón. Y bien, pues gracias por su atención a todos. Este fue un video promesional para el Grupo Médico Tepeyac. Para ver más videos, suscríbete al canal y danos like en nuestra página de Facebook, en donde puedes también chatear con nosotros y pedir más información acerca de nuestro trabajo.